Es una gran satisfacción estar presente en estos momentos que son muy fundamentales para el artista, muy importantes. Y te agradezco por... No, por favor, a ti te vamos a dar un trofeo por los 40 años. Ya, gracias. Lo vamos a aplaudir, aquí está. Lucho, con nosotros. Muchas gracias. Mil felicidades, hermanos Payas. Queremos traer un tema recordando a ese gran compositor nuestro que radica en México, difundiendo nuestro folclor. Él es César Espada y este es un tema que titula así, Corazón. Corazón, ¿para qué vas a sufrir otra vez por una falsa ilusión? Corazón, ¿para qué vas a empezar otra vez si vas contra la razón? Corazón, ¿para qué vas a soñar si ya ves no hay justicia en el amor? Corazón, ¿para qué vas a engañarte si ves que te pagan con traición? Yo ya no quiero soñar otra vez bellas historias de amor. Prefiero darme un poquito de paz, gozar de mi soledad. Y yo ya no quiero soñar otra vez bellas historias de amor. Prefiero darme un poquito de paz, gozar de mi soledad. ¡Abre esa mano! ¡Ja, ja, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Felicidades, Payas! Corazón, ¿para qué vas a sufrir otra vez por una falsa ilusión? Corazón, ¿para qué vas a empezar otra vez si vas contra la razón? Corazón, ¿para qué vas a soñar si ya ves no hay justicia en el amor? Corazón, ¿para qué vas a engañarte si ves que te pagan con traición? Corazón, yo ya no quiero soñar otra vez bellas historias de amor. Prefiero darme un poquito de paz, gozar de mi soledad. Y yo ya no quiero soñar otra vez bellas historias de amor. Prefiero darme un poquito de paz, gozar de mi soledad. Gozar de mi soledad. Gozar de mi soledad.